muy buenas gente volvemos con black desert y en esta ocasión voy a hablaros sobre las islas de corvario esta parte será interesante para muchos jugadores especialmente para los que están muy desarrollados en trueques oceánicos resulta que como todos sabéis hay una gran parte de los trueques que hay que desarrollarlos con con corvario hay una parte que pide corvario porque tenemos que para encantar barcos piezas verdes del carrack por ejemplo necesitamos corvario otra parte de corvario se utiliza para completar materiales y así ahorramos días del palo y me faltan dos días de este material pero tengo el corvario si lo compro un lema acabo ya y tengo el carrack dos días antes cosas por el estilo lo que nosotros hacemos todos los todos los trocadores por igual para el corvario es el canal de valencia es el más el mayor la ruta de mayor confianza porque nos dan grandes cantidades de corvario en esta en esta ruta muchos jugadores hacen la ruta y al final reinician y regresan a eso se le denomina cierre de trueques eso comencé a comentarlo yo en su momento algunos no lo sabían esta mecánica les vino muy bien y otros llegaron a esa conclusión ellos solos sea como sea es lo que están haciendo es como se hace bien otros jugadores ponen aquí en ancora un velero sencillo y hacen viajes con su almacenamiento en ancora desde ancora hasta jacoven que es la que mayor cantidad de corvario nos da esto sirve para paliar costes superfluos costes del palo de 1000 de corvario 2000 de corvario podemos estar haciendo estas rutas si tú por ejemplo no estás desarrollando trueques oceánicos propiamente y lo que estás haciendo es hacer acopio de level 5 para tan siquiera hacer jacoven por si un día necesitas estas monedas esos jugadores suman 50.000 100.000 150.000 200.000 de corvario pero lamentablemente ese corvario vuela tan pronto empiecen con los carracks tan pronto empiecen a generar carracks empieza a gastarlo de manera exponencial al principio con 5000 de corvario vamos bien cuando empezamos en trueques es lo que nos va a pedir una carabela a medida que vamos incrementando la maquinaria que usamos para trueques el gasto de corvario incrementa el requisito aumenta las piezas verdes de los carracks cada una nos va a costar 10.000 la unidad 10.000 sólo una pieza y encantarla otro tanto en corvario un juego completo de piezas verdes de carrack más 10 nos cuesta alrededor de 50.000 de corvario 50.000 55.000 60.000 depende la suerte que tengáis a la hora de encantar ahora bien ocurre que eso es lo que muchos jugadores conocen como límite dicen carrack piezas verdes perfecto más allá muy caro y ese es el problema cuando ya pasamos a las piezas azules una única pieza nos cuesta la friolera de 50.000 de corvario como poco además de una serie de kills oceánicos en el famoso en el famoso spot de cocodrilos aquí hay un spot nuevo que tengo que viajar hasta él para hacer un vídeo y mostrar qué es lo que incluye bueno la cuestión es que cuando empezamos con las piezas azules ya veremos que tenemos que ahorrar 50.000 de corvario para una pieza el carro completo es una colección de 200.000 de corvario eso no se reúne en un mes y en algunas situaciones si no tienes macuto tardas más de dos meses en reunir esa cantidad jacobe nos ofrece alrededor de 1500 de corvario en ida y vuelta al día en dos rotaciones en una ruta pueden ser 800 de corvario y al regreso si tenemos suerte lo mismo entonces andamos entre 1500 1600 eso en el canal de valencia sin macuto para incrementar el ingreso de corvario al día tenemos que ampliar las operaciones para eso tenemos otra serie de islas en alta mar que no son islas son puestos mercantiles estos que veis aquí barco hundido barco sin terminar nos ofrecen un incremento significativo de corvario por el viaje entre el tiempo y el consumo de persuasión este es lo que nos dilapida estas operaciones es lo que nos puede disuadir de hacerlo es mucho como explicarme es mucha persuasión es un viaje largo no demasiado pero lo suficientemente largo es una cantidad adecuada de corvario en comparación con el coste pero claro el problema aquí es la persuasión la presión y el viaje el tiempo quizá no compense dependiendo de lo que estéis haciendo otra colección de islas que tenemos son estas de aquí de tierra estas islas de aquí estas tienen un problema enorme no recomiendo que se hagan en ningún ninguna situación seas veterano o seas nuevo no recomiendo que sea se pueden hacer sirven para paliar costes a corto plazo del palo de esta isla son doscientos y pico de corvario vale te va a consumir sesenta mil de persuasión sesenta mil de persuasión pero te va a dar eso dos cientos de corvario y hay otras islas del mismo estilo por aquí hay otra no llega a doscientos mil pero por el estilo cuánto cuesta en estas islas pues está en concreto deben de costar como once mil el tic no cuesta diecisiete mil el tic entonces claro dieciocho mil para redondear por cuatro una sola isla de éstas nos va a consumir esta persuasión setenta y dos mil setenta y dos mil de persuasión por doscientos de persuasión es como si fuésemos al océano y nos hiciésemos no las islas buenas nos hiciésemos una de éstas nos hacemos dos islas como ésta o sea nos vemos esta de aquí arriba y esta de aquí abajo y más o menos estamos haciendo lo mismo en costa aquí la diferencia es el es la distancia aquí hay que invertir distancia aquí en costa no hay que invertir distancia pero más o menos sale a coste vale la pena apaleas un poco de persuasión lo que ahorra tiempo digamos necesitas cincuenta mil y tienes un marco de tiempo para sacarlo digamos oye pues quiero sacarlo en un mes pues si haces esas islas puede que reúnas el corvario en ese tiempo si no las haces pues entonces tú quieres una pieza azul pues en vez de un mes será un mes y medio o dos meses yo a veces hago estas islas porque no pienso dedicarle mucho más esfuerzo ese mismo día al trueque y la persuasión en sí no me resultó un impacto porque mi almacenamiento me lo permite ahora mismo puedo permitirme dispensar de este objeto para cambiarlo por corvario y de este también porque esto que tengo aquí es para level 5 y en esta rotación debería haber también aquí por ejemplo ya lo cojo entonces lo cojo de aquí lo invierto aquí lo demás para depositar es un gran sacrificio pierdes persuasión por supuesto pero avanzas sencillamente eso te acercas un poco más a la meta ahora voy a ir a hacer otra ruta que es esta casco y daga voy a preparar este cargamento yo seguiré relatando este tema tampoco es muy casco y daga esto este tema tampoco es demasiado profundo porque más o menos tenemos claro lo que es beneficio y lo que no y lo que ponemos sobre la mesa es cuánto vale la pena hacer diferentes tipos de trueques y cuándo no vale la pena si por ejemplo queremos llegar a 50 mil de corvario y sacamos dos mil al día pues tardaremos 25 días en completar el capital necesario para una pieza azul completa esa receta durante cuatro meses y tendrás la pieza azul ahora bien si en vez de dos mil al día sacas mil el proyecto ya no es de 25 días se incrementa en el tiempo así que lo que más o menos hay que estimar lo que hay que enfocar es una cuota diaria para completar la cuota diaria estas islas se pueden usar como comodines del palo de yo tengo que sacar al día tres mil de corvario donde lo saco lo uso te haces el canal de valencia ida y vuelta digamos que fue insuficiente sacaste 1500 entonces tienes que hacer para sacar tres mil ese mismo día tienes que sacar 1500 de corvario de alguna otra parte un tanto del océano de alta mar y otro tanto de costa puede que puedan que podamos ser más flexibles y en vez de tres mil poner una cuota de dos mil la cuestión es que a la hora de las piezas azules si las quieres lo más pronto posible no entiendo por qué no le acerte es que es una misión y es importante esta misión pero no la acerte a ver si la cierto ahora qué está pasando con los proyectiles bueno vale venga está justo al límite de la distancia de no impactar ya le pegaré a la vuelta si queremos las piezas azules en un corto periodo de tiempo estos estos datos hay que valorarlos muchos jugadores que tienen las piezas azules han impuesto empeño exclusivo en conseguir las piezas azules y han seguido un principio del que ya hablé anteriormente que era el del kung fu de conseguir lo mejor lo mejor y luego empezar con los contenidos si que puedes dedicar esfuerzos y reunir las piezas azules con los con un con tu carrac de confianza y dedicas esfuerzos a poner las piezas azules y a partir de ahí ya te pones a hacer truques no es una mala estrategia el problema es que es demasiado tiempo el que tienes que dedicar alguien no llega es demasiado tiempo el que tienes que dedicar para desarrollar para desarrollar las piezas azules estamos hablando de mucho tiempo hablamos en torno a cuatro meses entonces claro podemos asumir no hacer por ejemplo truques durante cuatro meses ese es el que de la cuestión no entiendo no lo entiendo no lo entiendo no lo entiendo qué pasa con los proyectiles les caen en la cara pero no hay manera de acertada de acertar bueno eso debería ayudarle si ya está me faltan pocos para completar esa mesa bueno cuatro meses dedicados a corvario con capital limitado eso hay que valorar si vale la pena yo las piezas azules las he ido desplazando al final a cuando yo tuviese la flota completa y se justifique ah mira he subido de nivel de truques y se justifique cuando fabricó una pieza ahora que tengo la flota cada vez que completo el corvario adecuado fabricó la pieza azul adecuada para el barco en sí claro está claro está a mí no me agrada la opción de equipar solo un barco las cuatro piezas de golpe y dejar los otros dos olvidados por los otros tres lo que tengas en mano yo voy equipando según las necesidades en este punto necesito las piezas del carreg de combate concretamente la pieza azul después habría que potenciar este barco en sí este que llevo aquí que es el carreg de truques aumentarle las piezas azules para aumentarle el peso efectivo luego pasa otro problema las piezas cuesta encantarlas tienen una tolerancia muy baja a subir así que hay que tener de esto en cantidad industrial esto que estáis viendo 2336 polvos se gastan de 10 en 10 así que yo en realidad tengo 233 piedras para encantar tengo 233 intentos para encantar pues todas las piezas azules que yo vaya a fabricar en general hay que fabricar el juego completo las 16 piezas las 4 piezas de cada uno de los carregs tengo ahora mismo suficientes perles a tengo suficiente polvo para fabricar la colección de al menos dos carregs eso seguro la colección completa de dos carregs pero no tengo polvo suficiente para encantar 4 juegos completos para los cuatro juegos Y la suma es muy sencilla. Cada piedra sube un nivel y tienes, llamémoslo, un 10% de probabilidad de que subas. Lo que significa que por cada nivel de media vas a gastar entre 5 y 10 piedras por nivel. Si tú tienes 4 piezas azules, lo multiplicamos por 5, nos da 4, perdón, me equivoco. Estamos hablando de niveles, no de piezas. 4 piezas por 10 niveles, tú necesitas mínimo 40 piedras. Mínimo. Ahora bien, con su intolerancia, digamos que te falla 5 veces por cada nivel. Pues esta cantidad hay que multiplicarla por 5. Como veis, una pieza azul es capaz, si te falla 5 veces por cada nivel, es capaz de consumir 200 piedras de encantar. Ese es el key de la cuestión. Ahora bien, digamos que cuando falla, te falla una vez, luego sube, luego te falla 2, luego sube, luego te falla 3, luego sube, luego no te falla y sube. Entonces ahorráis, ahí ahorráis, pero tan siquiera. Si cada nivel falla 5 veces antes de subir, una pieza es capaz de comerte 200 piedras de encantar tranquilamente. Estas piezas, estos polvos de lomestela que he estado extrayendo, llevan así más de 6 meses. Estas 200 piedras de encantar son 6 meses. Ahora bien, digamos que te sube, pues de cada 2 tiros te sube una. Pues entonces la matemática sería distinta. Tú necesitas, bueno, perdón, me he equivocado. Lo acabo de contar para las 4 piezas azules. Conté, tú necesitas 10 para una sola, para una sola pieza. Si te falla 5 veces de media, tú necesitas 50 piedras de encantar por pieza azul. Claro, si lo multiplicamos por el juego completo, ahí es cuando cuesta 200. Ese es el key. Digamos que una pieza, tú necesitas 10 piedras para encantarla y te falla, digamos que cada nivel 2 veces. Pues en vez de 10 piedras por pieza, necesitas 20. Esto lo multiplicamos por 4. Fácilmente un juego completo de este Carrack. Todas estas piezas. Estas. Todas estas, subirlas de 0 a más 10, siendo azules, me coman 80 piedras crepusculares. 80. Si eso lo vuelve a producir otro nuevo Carrack, entre los dos ya serían 160. Como veis, la extracción, la minería que tengo conectada, no es suficiente para encantar los 4 Carracks. Tienen que seguir minando. Tienen que continuar minando. Un día, cuando las piezas azules estén, los 4 juegos completos, entonces podré desconectar esos talleres. Podré desconectar esos talleres. Tenía que hacer otra ruta, pero me la acabo de dejar. Giré y tenía que ir aquí abajo. Pero bueno, no importa. Tengo que ir hasta aquí y de paso voy hasta allí. Vale. Un día, finalmente, terminaré de extraer toda la humistela que necesito para construir las piedras crepusculares. Entonces podré desconectar estos nodos. Pero tenemos que estar atentos a la actualización de las siguientes piezas de mejora de los Carracks. En un futuro, seguramente saquen piezas mejores y puede que nos pidan la humistela. Seguramente que nos pidan más humistela. Quizá diagramas, pero eso tengo mucho. Pero como nos pidan más humistela, habría que volver a conectar los nodos. Me voy a hacer esto. Espina, daga y la propia llave de esta ubicación. Así que solo tengo que cargar la espina, que la tengo aquí, y la daga, que la tengo aquí. No, esta no. La llave, esta. Esta es la ruta siguiente. Hay que valorar ese detalle del corvario. Calcular cuánto tienes que gastar. Se hace así. Calcular cuánto tienes que gastar. Digamos, 20.000 de corvario. Y te pones una cuota diaria. Tengo que sacar al día 1.500 o tengo que sacar al día 2.000. Si cumplo esa cuota, en tal fecha tengo el corvario. Y cuando tenga el corvario podré hacer la mejora. Durante esa fracción de tiempo es cuando podemos desarrollar estos trueques. Que aunque no son adecuados, no los recomiendo. Para proyectos de ese tipo, sí los recomiendo. Vamos a meterle a este. Va. Va. En fin. Se lo dejamos al chico. Tomad eso en consideración porque es bastante útil. Es bastante eficiente hacerlo de esta manera. Cuando lleguemos a las piezas azules, las cifras van a ser muy alocadas. Estamos hablando de que necesitas 50.000 de corvario, sacas 2.500 al día, pues tardas un X. Sacas 2.000 al día, pues tardas otro X. Lo vais a tener que valorar y os va a dar números muy grandes cuando hablemos de las piezas azules. En ese punto, lo que tendremos que hacer es sacar resiliencia. Paciencia y ir poco a poco completando las piezas. No es una carrera de fondo. Es cierto que hay jugadores que ya tienen las piezas azules, por ejemplo, porque ya invirtieron esfuerzos en el corvario. Pero pensarlo de este otro modo. No importa lo que tenga yo o lo que tengan otros jugadores. Cuando vengan nuevos jugadores, cuando vengan nuevos jugadores a Black Desert, ellos van a tener menos. Entonces, si lo enfocamos de esa manera, no es una carrera de fondo. No tiene importancia, no se debe enfocar así. Eso de, yo ya lo tengo terminado. No se debería enfocar así porque hay pros y contras de enfocarlo de esa manera. Lo que tenemos que mantener en horizonte es cuánto necesitamos e ir a ello. Constantemente. Ah, mira, me ha contado. Como lo herí y lo acaba de hundir el jugador, me ha contado. Me vale. Me vale perfectamente. Y ahora le vamos a meter a este. Y a este le vamos a meter... No llega, no llega, no llega, no está llegando. Ahora va a llegar. Bueno, pues ya está hecho. Así que, calculad cuánto corvario necesitáis para las distintas operaciones. Haced una cuota y es válido hacer estas islas de costa que os digo. Pero estas islas solamente se hacen para esas operaciones de cuota. Ahora, si queréis tener corvario por tenerlo, no las hagáis. Bajo ningún principio. Solo hacerlo para eso, para la cuota. Contando con que se van a realizar esas islas durante un corto periodo de tiempo. Un corto periodo de tiempo. Os digo de una semana, dos semanas, tres semanas. En ese punto ya se para. Porque ya se cambia la estrategia. Ahora bien, si os metéis en un proyecto que os va a tardar, yo qué sé, cuatro meses. Entonces, pues no os recomiendo que os metáis en eso. Porque cuatro meses haciendo esas islas, os vais a reventar. Vais a perder persuasión, vais a perder materiales, vais a incrementar los viajes. Es complicado, es duro. Si necesitáis corvario para completar una pieza del barco concreta. Cosa que os va a llevar una o dos o tres semanas, como mucho. Entonces, sí, completad con las islas de costa. Pero estas islas son para eso. Para completar, para la cuota que has calculado previamente. Si no sabes cómo se calcula la cuota, es muy sencillo. Esta pieza vale 10.000 corvarios. Muy básico, 10.000. Si tú sacas 1.000 corvarios al día, tardarás 10 días en comprar una pieza de estas. Así de simple. ¿Cuántos son 10 días en Black Desert? Muy simple. De lunes a domingo y dos días más. En esa fracción solo vas a tener un día de mantenimiento. Y aunque parezca que son muchos días, os garantizo de que no. Son pocos días. En Black Desert se viene, se juega, se hacen cuatro actividades y cambias de cuestión. Te vas a otro juego, te vas a hacer otra cuestión en tu vida, lo que sea. Pero así transcurren los días. Pasa muy rápido. Cuando lo calculas, parece que es alocado. Pero lo calculamos para saber más o menos una previsión de cuándo vamos a tener dicho contenido. X paquete, X mejora, X cosa. Es una estimación. Pero no es... Vamos. Por muchos números que te dé, no es alocado. Por ejemplo, si yo miro una joyería y veo que vale 40 mil millones, me pongo a hacer cálculos de cuánto yo gano al día y me da que... Oye, pues mira, voy a tardar 50 días en comprar esa joyería. Eso es mucho porque estamos hablando de casi dos meses. Pero es cuestión de ponerse tu ponte, ahorrar, 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 hasta el día que lo consigas. Esas cosas funcionan así. Así que bueno, espero que este análisis sobre el corvario os haya sido útil. Haced cuota de la cantidad de corvario que necesitáis para las distintas mejoras. Haced, haceros con él y luego cambiáis el chip. O bajáis el ritmo de adquisición de corvario o cambiáis la estrategia. No dediquéis máximo esfuerzo al corvario porque cuando de verdad haga falta el corvario, lo que prima es la paciencia, no las prisas. Así que lo dejamos aquí y hasta el próximo vídeo.